Este sistema no está funcionando, economía circular no va a ocurrir si todo el mundo no está involucrado. La informalidad es una parte muy importante del sector del trabajo en el sur global, en Perú también ocurre, que la economía circular pase a ser real en el día a día. No obsesionarnos tanto con factores económicos porque nuestras vidas tienen muchísimos más aspectos. La economía circular ayuda, pero no es la única solución. Entre pares, toma uno. Hola, bienvenidos a Entre pares, espacio de conversación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Ian Vázquez, soy profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. del Departamento de Ingeniería y también soy el director de un grupo de investigación que se llama PELKEN, que es la red peruana de ecología industrial y análisis de ciclo de vida. Y conmigo hoy está el profesor Alejandro Gallego Schmid, que es profesor de la Universidad de Manchester y es un experto en economía circular, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy relacionado con las oportunidades y desafíos que hay en este campo de la economía circular en el sur global. Muchas gracias, Ian, por la presentación. Actualmente me encuentro en Perú como parte de mis sabáticos, estudiando estos temas de economía circular aplicados específicamente a Perú. Y si quieres, Ian, sin más dilación, empezamos con la parte de las preguntas. Muy bien. Voy a empezar yo cogiendo una un poco al azar. Y a ver cuál es la primera pregunta. Si tienen que elegir tres ideas clave que diferencian los principios de la economía circular de los modelos económicos tradicionales, ¿cuáles serían? Yo diría que la primera es que, de alguna manera, abandonamos esa cosmovisión que teníamos posterior a la revolución industrial, ¿no? Que teníamos una extracción de recursos de la naturaleza, hacíamos una manufactura para generar cualquier tipo de producto y, finalmente, pues había un residuo asociado, ¿no? Una vez que ese uso que le damos, pues, se degrada en cuanto a valor o ya no sirve, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, la economía circular lo que busca es evitar esas ineficiencias tan grotescas que tenemos en las actividades antrópicas y buscar, de alguna manera, que haya más recirculaciones, que se aprovechen mejor los recursos, que si algo ya no puede ser utilizado como material, se pueda utilizar como energía, etcétera, ¿no? Entonces, eso probablemente sería la primera, ¿no? La segunda, quizás sea que tenemos que cambiar nuestro enfoque también en nuestras actividades diarias, ¿no? Entonces, esto implica un cambio de toda la sociedad. Primero, de los tomadores de decisiones que tienen que legislar teniendo en cuenta que esto no es un cambio cosmético que le queremos hacer a cómo los humanos interaccionamos con la naturaleza. Realmente deberíamos hacer un cambio sistémico que implique que la economía circular no es simplemente reciclar un poquito o, de alguna manera, recuperar agua tratada para regar jardines, ¿no? Tiene que ser algo un poquito más, bueno, un poco bastante más ambicioso, ¿no? Y lo tercero, no sé, estoy un poco perdido ahora. A ver si me ayudas tú. Bueno, pues a ver si se te ocurre alguna más. A mí se me ocurre también que tendremos que ir, y es parte de la economía circular, hacia una economía regenerativa, ¿no? O sea, siempre digo lo mismo. Ser sostenible ya no es suficiente debido al grado de daño que hemos hecho, ¿no? Entonces, el daño que hemos hecho es tan grande que ya ser sostenible y mantener las cosas como están ya no es suficiente, ¿no? Ya hemos superado seis de las nueve barreras planetarias, ¿no? Entonces, realmente, tenemos que ir hacia ser regenerativos, regenerar, sobre todo a nivel de ecosistema, de agricultura, ¿no? Y eso es una característica clave de la economía circular con respecto a la economía que tenemos actualmente, economía lineal. Hay que ir hacia utilizar los recursos durante más tiempo y usarlos de una manera más eficiente. Esa es una clave de la economía circular y es distinta a la economía lineal, ¿no? Tenemos que ir hacia, bueno, pues por ejemplo, si tengo un móvil que aguanto o se puede utilizar durante cuatro años, pues mucho mejor que un móvil que solo dura dos años porque estoy evitando tener que utilizar ese tipo de recursos. Y yo creo que la clave de todo esto es que esa economía circular tiene que tener una base o tiene que tener el fundamento de ir hacia ser más sostenible ambientalmente y socialmente, ¿no? Esa es la clave de este nuevo tipo de economía. Entonces, creo que he dicho tres. Sí, sí, realmente sí. A mí me gustaría añadir, para simplemente cubrir mi cupo, es que lo último que decías de que tiene que ser regenerativo, de que tienen que incluir aspectos sociales, etcétera, yo creo que es muy importante y además en el sur global debemos verlo como una oportunidad no para que sigamos con las inequidades inter e intrarregionales que existen ahora, ¿no? O sea, sirve de muy poco que consigamos una economía circular plena si realmente las grandes desigualdades sociales que hay en el planeta no somos capaces de cerrarlas, ¿no? Entonces, en ese proceso deberíamos también intentar cerrar esa brecha de alguna manera, ¿no? Perfecto. Te toca. Me toca. A ver, a ver qué sale ahora. Bueno, Alex, ¿cuál es el papel de las grandes corporaciones multinacionales en la promoción de la economía circular en países en desarrollo considerando su historial de explotación de recursos en estas regiones y en otras? Yo creo que nunca he sido partidario de demonizar nada. O sea, quiero decir, hay grandes corporaciones que hacen las cosas correctamente y hay otras que las hacen mal, ¿no? Entonces, meter a todo el mundo en el mismo saco es un error, ¿no? Y, evidentemente, este cambio radical que es la economía circular no se va a poder hacer sin las grandes empresas. Yo me acuerdo de una entrevista que leí del fundador de Algramo, que es una empresa circular en Chile que se basa un poco en reutilizar envases y minimizarlos en los supermercados. Y el fundador decía, bueno, yo en principio empecé en esto pensando contra las grandes empresas, que eran las que estaban creando el problema, y llegó un momento en el que me di cuenta que no podía hacer el nivel de cambio que quería hacer sin esas empresas. Y entonces cambió su actitud y eso es lo que tenemos que hacer. Lo que no tenemos que hacer es contra las grandes empresas, sino es el traer esta mentalidad hacia esas grandes empresas, ¿no? Dicho esto, esto se aplica tanto, evidentemente, en el norte global o en el sur global. Yo creo que sí que de lo que tenemos que exigir a las grandes empresas, que sí que pasa, es que tienen dobles estándares. Es decir, hacen ciertas cosas en el norte global, ¿sabes? Y luego en el sur global, quizá porque hay menos fiscalización de la normativa, no aplican los mismos estándares, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ve mucho en el caso de la minería, ¿no? Empresas, por ejemplo, canadienses, ¿no? Que aplican unos estándares cuando extraen minerales en Canadá. Y eso, cuando van al sur global no tienen los mismos estándares. Y una gran empresa no se tiene que solo regir por la normativa del país. Tiene que tener sus propios estándares que deben ser independientes en cualquier sitio del mundo que trabajen. Y no que haya una diferencia si trabajan en un sitio o en otro. Pero, como he dicho, yo creo que esta revolución tiene cabida a todo el mundo y tiene que participar en todo el mundo. Entonces, evidentemente, empresas pequeñas y medianas que son la base en el sur global, pero también es muy importante el efecto de las grandes empresas. Porque además, realmente, lo que hacen las grandes empresas cuando aplican estos estándares, influyen muchísimo, porque tienen muchísimos proveedores pequeños que se van a tener que adaptar a esos estándares. Entonces, creo que la importancia de las grandes empresas es fundamental. Pues te toca. Me toca. A ver, vamos a hacer aquí un poco sorteo. A ver. A verían. Dice, los países en vía de desarrollo solemos llegar tarde y mal a todas las tendencias globales. ¿En el caso de la economía circular ocurre lo mismo? Bueno, es una pregunta un poco complicada, pero a ver, sí, tengo una respuesta para eso. A ver, yo creo que, al menos en el caso de Perú, sí estamos llegando bastante temprano al concepto de economía circular. También es cierto que, digamos, que en muchos países como Perú, otros países de Latinoamérica y otros países del sur global, en primer lugar, ya ha habido como una economía circular informal y de necesidad que viene de muchos años atrás. Y Perú no es ajeno a esto. En Perú, si tú vas al centro de Lima, ves muchísima reparación, que es algo que prácticamente ha desaparecido en países como España. Después ves también que en muchas zonas rurales del país hay una circularidad muy buena con todo el tema de residuos de alimentos, que se aprovecha todo para mascotas, para animales domésticos, etcétera, que es también algo que se ha perdido en muchas zonas urbanas de los países del norte global, etcétera. Hay muchos ejemplos sobre eso. Ahora, ¿cuál es el problema de la economía circular informal que ya está como subyacente en estos países? Que no necesariamente es una economía circular limpia. Y esto lo vemos, por ejemplo, en nuestro parque automotor. Vemos que tenemos un parque automotor antiguo, vemos carros que tienen 20 o 30 años circulando por las calles, y esto hay una circularidad en cuanto a uso de recursos de todo tipo, pero al mismo tiempo la población está sufriendo una falta de estándares de calidad de aire derivado de que no ha habido una regeneración de ese parque automotor. Entonces, claro, es como una economía circular agridulce, donde efectivamente vemos que hay una capacidad de eficiencia para contrarrestar un menor nivel de poder adquisitivo o de oportunidades de que ingresen ciertos productos a ciertos países, pero al mismo tiempo tienes esa otra contraprestación que no es la deseable. Entonces, esto también es una oportunidad. Y quizá el desafío ahí es hacer que estas economías circulares informales pues de alguna manera puedan mejorar su grado de sostenibilidad, mejorar sus estándares ambientales, pero hay como un know-how ahí que debe ser aprovechado. Ahora, si la pregunta la hacemos un poco más a nivel legislativo, vemos que, por ejemplo, Perú sí tiene una idea, un norte en cuanto a la economía circular. Ya hay legislación en la que se habla de economía circular, diferentes ministerios como el Ministerio de Producción o el Ministerio de Agricultura han generado ya hojas de ruta circulares. Después ya es otro tema si revisadas estas hojas de ruta nos parecen satisfactorias o no, pero sí ha habido ya un proceso de hablar con la comunidad, de hablar con los diferentes sectores productivos y de intentar hacer algo. Entonces, sinceramente, en el mundo globalizado que veo ahora no veo que estemos atrás en cuanto a la retórica. Yo creo que mantenemos una línea similar a lo que estaba sucediendo en el norte global. Quizás, en lo que sí estamos más atrasados, es que probablemente por el menor acceso a crédito, pues las soluciones de circularidad que se proponen o sean más simples o sean no tan eficientes como otras que se están promulgando en otros países. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, mi respuesta va un poco en la misma línea. El concepto de economía circular es un concepto paraguas que engloba muchos conceptos que ya estaban anteriormente y muchas cosas que se hacen en Perú y que se hacían en el pasado y que se siguen haciendo ya eran economía circular, aunque no lo llamábamos así. Tú has mencionado el tema de la reparación y evidentemente eso es una cosa que me ha llamado a mí la atención en Perú. Ves tiendas de reparación de calzado, de electrodomésticos, eso, bueno, no somos tan mayores, pero cuando nosotros éramos jóvenes en España, en Europa, se hacía, ¿no? Pero ya se ha perdido, ¿no? Creo que también hay una parte muy importante en Perú que es asociado a los pueblos originarios, ¿no? Con esa relación que tienen con la naturaleza, ese aprovechamiento que hacen de los recursos, ese respeto, ¿no? Hacia la naturaleza. Eso es economía circular, aunque... Y se llevan haciendo desde cientos de años, ¿no? Pero lo llamamos economía circular hace... Desde el 2009, que fue realmente la Ellen MacArthur Foundation quien introdujo este concepto. A nivel legislativo, y eso es una de las cosas más importantes que ha tenido la economía circular, es que se ha trasladado a legislación muy rápidamente. Es decir, este concepto sale de la Ellen MacArthur Foundation en el 2009 y en el 2015 había una normativa, un programa de la Unión Europea que seis años de pasar de una idea a una legislación a nivel de Europa es como la velocidad de la luz, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, y 2015, ¿vale? Estamos en el 2024, o sea, han pasado nueve años. Pues ya empieza a haber legislación también en Perú y en muchos otros países del sur global donde se empiezan a aplicar estos conceptos. Entonces, realmente, no hay un la sustemporal tan grande, ¿no? Realmente, y bueno, yo creo que vamos hacia un mundo globalizado que tiene muchísimos inconvenientes, ¿no? Pero también tiene ciertas ventajas, ¿no? Que este tipo de políticas, este tipo de ideas se transmiten mucho más rápidamente, ¿no? Y ya empieza... Y todo influye, ¿no? Pues claro, por ejemplo, la Unión Europea pues empieza a exigir que los productos que se vendan en Europa pues sigan unos ciertos criterios de economía circular y eso afecta a lo que Perú exporta, por ejemplo, y el sur global también, ¿no? Entonces, hay ese tipo de influencia asociada a, bueno, pues a la legislación y los protocolos que vienen del norte global, ¿no? Creo que lo que el siguiente paso que falta pero no solo falta en el sur global también todavía falta en el norte global es la implementación de esas normativas, ¿no? Y el que la economía circular pase a ser real en el día a día, ¿no? O sea, entonces tenemos mucha normativa en las entrevistas que he venido haciendo durante este periodo en Perú la mayoría de la gente siempre me contestaba lo mismo, ¿no? Sí, hay normativa, pero falta fiscalización O sea, entonces, bueno, pues sí, tenemos un papel pero el papel lo soporta todo, ¿no? Es decir, entonces, bueno, hay que aplicar esa legislación y hay que transformar de forma que la economía circular pase a ser palpable, ¿no? O sea, quiero decir, que el ideal sería que ya no... En un ideal sería que realmente ni siquiera hablásemos de economía circular que tú como consumidor fueses a comprar un producto realmente y que no te tuvieses que preocupar si es circular o no sino que ya fuese realmente circular desde el principio Ese es el ideal y eso es hacia donde tenemos que ir y eso todavía no está pasando Es decir, en el último report de Circle Economy creo que a nivel mundial solo el 7% de la economía es circular y en el que se dice especialmente específico para Latinoamérica se hablaba de que solo un 1% de la economía es circular Evidentemente podemos discutir los porcentajes, ¿no? Pero no creo que se trata de eso Lo que se trata es de decir que, bueno, sí, hay mucha retórica hay mucha legislación, pero eso se tiene que empezar a plasmar en números reales y en la realidad Y eso, ya os digo, no es solo un problema en el sur global Sí, yo creo que es un problema, nunca mejor dicho, global en todo el mundo Sí, muy de acuerdo Me toca, creo Te toca, sí, te toca Perfecto Bien, ¿hay ejemplos de gobiernos en el mundo que están haciendo bien las cosas para ayudar en la transición hacia este modelo económico? Bueno, creo que ya hemos hablado un poco de eso Creo que la parte puntera, quien inició un poquito todo este tipo de cosas es la Unión Europea Y es un poco quien ha ido tirando el carro en estas iniciativas Cada vez se va profundizando más Ya lo he mencionado anteriormente que hubo un primer programa Pero ella es un segundo programa de economía circular Que aplica a todos los países de la Unión Europea Hay que recordar que la Unión Europea es el mayor mercado mundial Es decir, son 550 millones de personas Que globalmente, con un poder económico importante Entonces, como mercado, es el mercado más importante del mundo Entonces, evidentemente, la tramitación de todo este tipo de Y las exigencias asociadas a esta legislación en la Unión Europea Afecta a todo el mundo Luego, dentro de la propia Europa Hay países que están Hay sus diferencias y hay países que están especialmente punteros Concretamente Finlandia y Holanda Están trabajando muy fuerte con temas de economía circular A todos los niveles Y eso es lo importante Esto tiene que ser interdisciplinar Y hay ejemplos, por ejemplo, de ciudades como Ásterdam Que ya empiezan a ser ciudades que buscan la total circularidad Y lo están midiendo Y tienen parámetros Eso es muy importante también Creo que es fundamental medir Y en la medida en que algo que no mides no existe Entonces, yo creo que en ese sentido también La Unión Europea está siendo puntera El empezar a introducir indicadores Que empiezan a medir el nivel de circularidad Y se puede ver cómo se va avanzando o no Con respecto a la circularidad A ver, Ian ¿No es ingenuo pensar en economía circular Cuando tienes que ir en contra del precepto fundamental de consumo Que sostiene la industria global Y estrategias perversas como la obsolescencia programada? Bueno, yo soy bastante ingenuo en general Así que no sé cómo va a salir esta respuesta A ver, creo que la Unión Europea, de hecho, tiene ya una legislación sobre obsolescencia Que probablemente, lo que decías antes Muchas multinacionales lo aplican en territorio europeo Para la venta dentro de Europa Pero en el momento que venden fuera No necesariamente se están rigiendo por esos mismos estándares Sí, o sea, después tenemos el problema del fast fashion Que hemos entrado como en esa vorágine De que cada pocos meses hay que cambiar nuestro armario, etc Pero claro, de alguna manera El ser menos consumista Pero ir hacia productos de más calidad No suele quitar el volumen de ventas Y el grueso de los flujos monetarios que hay en el mundo Entonces, yo creo que ahí quizá Hemos entrado en una esperal del tardocapitalismo Que es un poco engañosa Que parece que por consumir más Y más rápido Realmente estamos ayudando al mercado Cuando no necesariamente es así Ahora, hay mucha gente que empieza a hablar también de decrecimiento Y yo no soy ningún experto en decrecimiento Pero muchos de los modelos que están saliendo También dicen, oye, que se puede consumir igual un 15, 20, 30% de energía menos En países ya con unos niveles de desarrollo humano muy altos Y que eso genera o no genera O genera una ínfima pérdida de calidad de vida Entonces, eso es algo que también nos tenemos que plantear Y vivimos en un mundo que está muy preocupado por el crecimiento del PBI Por ejemplo Y bajar una décima en el PBI un año es un drama Pero lo que no sabe mucha gente Es que el PBI se ha empezado a medir Más o menos a finales del siglo XIX, comienzos del XX O sea, realmente es un artefacto estadístico Que hemos empezado a utilizar muy recientemente Y que no es tan esclarecedor De cómo está yendo un país, una economía, etcétera Entonces, ahí creo que tenemos que empezar también a diferenciarnos Y a buscar indicadores que nos permitan ver la calidad de vida De las personas y de los países Que no estén tan íntimamente ligados con los flujos monetarios Y ojo, no quiero demonizar el flujo monetario ni la economía Es importante para un país Pero es importante que no sea el único valor de referencia Sino que sea parte de una métrica más compleja Además, yo creo que seríamos terriblemente conformistas Si nos conformásemos Oye, esta es la situación actual Y no se puede hacer nada para cambiar las cosas O sea, yo quizás sea muy... No tan ingenuo, pero sí a lo mejor idealista En ese sentido Y creo que si evidentemente Y es más que manifiesto Que este sistema no está funcionando Porque, bueno, se están generando problemas Bueno, hay... El cambio climático está muy asociado A cómo producimos los materiales La destrucción de la biodiversidad El 90% está asociada a... De la destrucción de la biodiversidad Está asociada a extracción de recursos Y luego el tema de... Estoy hablando de los tres principales temas ambientales ¿No? Y luego, residuos, polución Pues está ahí íntimamente relacionado Con la economía circular ¿No? Entonces, si tenemos un problema Tenemos que buscar una solución Entonces, oye, pues bueno Es un cambio radical Pero es que la magnitud Y la urgencia de los problemas Que tenemos Exigen cambios radicales Y yo creo Además que también Ahora se está dando la situación Y empieza... Y tiene sentido Empieza a tener sentido económico O sea, quiero decir El coste de las materias primas Se ha incrementado brutalmente Y eso hace que Que haga sentido también Hacer un mejor uso de los recursos Recursos naturales ¿No? Luego empezamos a tener posibilidades Que antes no teníamos ¿No? Modelos de negocios circulares Que se basan en el uso de la tecnología Por ejemplo ¿No? Que no era posible anteriormente Sé que... El ejemplo que voy a poner Ha desvareado un poco con el tiempo Pero... Airbnb Cuando empezó Era un modelo de economía circular Yo tengo una habitación extra Y la utilizo Y uso Y la... Hago un uso más intensivo De los recursos ¿No? ¿No? Ese modelo En los años 50 No se podía hacer Porque no tenía una cosa Que era internet Y un móvil Para poder hacerlo ¿No? Entonces Ha habido también Unos desarrollos tecnológicos Que han permitido Un mayor desarrollo De... 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 Circulares Y con respecto a lo que... Lo que... Decías De... De... De crecimiento Consumir menos Estoy totalmente de acuerdo Y eso es una de las principales críticas Que yo tengo en la economía circular Que se puede utilizar de excusa ¿Sabes? Es... La economía circular ayuda Pero no es la única solución ¿Vale? O sea, quiero decir La magnitud del problema Es tan grande Que no solo con la economía circular Eh... Primero porque es imposible Ser totalmente circular Y creo que el problema Es que la gente lo utiliza Como excusa Para no hablar Del problema que tenemos Que es que consumimos demasiado Sí Entonces Es... Y todo el mundo va a entender Lo que voy a decir ahora Es... Absurdo pensar Pensar que con un... Eh... Un planeta Y unos recursos Eh... Que son los que tenemos Que vamos a crecer eternamente Económicamente Quiero decir Porque los recursos Son los que son Lo que sí Eh... Eso es si solo lo ves Como tú dices Desde... Desde el... El GDP ¿No? Desde... Desde esa perspectiva Pero es que hay otros Muchísimos indicadores O sea, que en Japón lleva Treinta años En encefalograma Económico plano Sí Y es una sociedad Sociedad Super puntera Sí Entonces Porque hay otros factores Que tenemos que empezar A tener en cuenta ¿No? Oye ¿Por qué no empezamos A hablar de educación Por ejemplo Como un factor Entonces Finlandia Probablemente Sería la Número uno mundial ¿No? En ese... ¿Por qué no habla...? Bueno, hay países Que empiezan a Incluir indicadores De felicidad Indicadores de Oye, cuántos teatros Cuántos cines Cuánta cultura Tenemos ¿No? Eso... Entonces No obsesionarnos Tanto con Factores económicos Porque nuestras vidas Tienen muchísimos Más aspectos ¿No? Entonces El problema es que Hay ese enfoque En el GDP Y en cuanto Ah, no Dos trimestres Que es negativo Ya estamos en recesión Y se entra En una vorágine Donde Que es psicológica También Del pesimismo Que el que No tiene Porque no tiene Y el que tiene Por... Bueno, me quedo Y no hago nada Por si acaso ¿No? Entonces, bueno Yo creo que hay que Hay que buscar Otros indicadores Y otras formas Porque Nuestras vidas Son Polifacéticas ¿No? Entonces Nuestras vidas No solo nos centramos En la economía Tiene mucho más aspectos ¿Por qué Por qué Solo utilizamos Ese indicador ¿No? Pero bueno Sí, yo creo que Yo creo que El El cambio No solo es posible Sino que es necesario Entonces Lo que no podemos Es conformarnos Con la situación Que tenemos actualmente Parece súper interesante Que hayas puesto Airbnb Como un ejemplo De circularidad Originalmente ¿No? Y tiene mucho sentido Uber de alguna manera Es algo parecido ¿No? De... Bueno, yo tengo un carro Le puedo sacar beneficio Volviendo del trabajo Yendo Pues haciendo una especie De carpooling ¿No? Bla, 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 car Bla, bla, car ¿No? También fue otro Etcétera Pero A veces siento Que son ideas Muy buenas De inicio Pero se acaban Masificando No hay un buen Control legislativo Detrás ¿No? Y pues ahora Tenemos problemas Pues bueno En España Que es un país Que conocemos bien ¿No? Que la gente Ya no puede alquilar Sus... Ya no puedo Entrar en la oferta De alquiler Pues porque está Todo para pisos Turísticos Lo que incrementa Un montón Los precios De los alquileres Y es un problema Para la gente ¿No? No siempre No siempre La consecuencia Es un problema De todas maneras ¿No? Por ejemplo Creo que plataformas Como Uber Aquí en Perú Han aumentado Bastante la seguridad De los desplazamientos En la ciudad Sobre todo En periodos nocturnos Etcétera ¿No? Pero sí Nuevamente Vamos a esa Aceleración ¿No? Del mundo Con tecnologías Con ideas nuevas Muchas circulares Por suerte Pero al mismo tiempo Tienen que ir acompañados Con un control Y ese control Tiene que funcionar No, totalmente de acuerdo Y cuando he mencionado A Irving Lo primero que he dicho Es Bueno, que ha degenerado Claro Me refería precisamente A ese tema Y bueno Es muy interesante También lo que Lo que dice Sobre la Sobre la Digitalización ¿No? Porque Una cosa que noto Es que Hay un poco Esa tendencia ¿No? De bueno Es que la digitalización Es la solución Porque bueno Bien O sea Estás virtualizando Cosas Y parece que Es que Digitalizar cosas No tiene impactos Y tiene muchísimos Impactos también Entonces Sí que es una buena solución En ciertos casos ¿No? Pero Si es usada Correctamente ¿No? Porque quiero decir Al final Bueno Lo que tienes que pensar Es que Oye Pues No Es que estoy teniendo Una conversación O una Una reunión Por Zoom Bueno pues Oye Esos datos Ese Ese vídeo Tiene un consumo De energía Esos datos Van a unos servidores Que consumen Muchísima energía Que hay que mantenerlos A una cierta temperatura Los datos Se transmiten Por cables gigantes Que van a través Del océano Que se utilizan Minerales escasos Etcétera Entonces Es una buena solución O sea Pero siempre que se utilice Correctamente ¿No? Porque también Se ha dado caso De bueno Pues en ciudades Que se han Implementado Digitalizaciones Que luego nadie usa Entonces Es un Entonces Eso es importante ¿No? El 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 Ver Y el 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 usar la Digitalización Correctamente Y solo siempre Cuando vaya Cuando vaya a ser O sea Y Y en general ¿No? Todas estas Todas estas Soluciones Y todas estas ideas Se tienen que Analizar de una manera Multilateral Porque puede Pueden tener Efectos Rebote ¿No? Y efectos No deseados ¿No? Sobre todo en sostenibilidad Claro Oye Si tú digitalizas Todo Pero luego hay gente Mayor Que no tiene acceso A esa O no tiene esos Conocimientos digitales Los estás totalmente Dejando fuera ¿No? Entonces eso es importante Pues venga Pues vamos a por la última Queda una última ¿No? Vamos a ver Que depara esto Ian ¿Cómo podemos asegurarnos Que todos se beneficien De la economía circular Especialmente Las comunidades marginadas? Bueno Yo creo que Al menos en Perú Necesitamos mucha Concientización social ¿No? Y Al igual que Tenemos que Probablemente Implementar medidas Muy sofisticadas De circularidad También tenemos Que hacerle ver A la sociedad Al campesino A las comunidades nativas Etcétera ¿Cuáles son Las actividades Que ya hacen ellos De por sí Y son circulares? ¿No? Porque muchas veces No hay ese Como Lo que en inglés Llaman el self-awareness ¿No? Como esa conciencia De que realmente Ya estás haciendo algo Que ambientalmente O socialmente Es positivo ¿No? Entonces yo creo Que ahí Hace falta Mucha educación De base Se necesita Llegar A muchísima gente Y que sean Conscientes De que No solo deben Circularizar Más su día a día Sino que también Ya hay unas actividades De circularidad Algunas ancestrales Que Sería bueno Que mantengan O que se mutan Que intenten Mantener Esos principios De circularidad No Yo totalmente De acuerdo Creo que también Es fundamental Bueno Creo que lo hemos Mencionado varias veces La economía circular No va a ocurrir Si 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 Todo el mundo No está involucrado Entonces yo creo Que es importante Que Representantes De esos sectores Marginales Formen parte ¿No? De cuando Cuando se desarrollen Legislaciones Por ejemplo En Chile Se hizo Los Los recicladores Informales de base Estuvieron representados En la generación De la hoja de ruta De economía circular Y creo que eso es importante Porque realmente Al final Pues La informalidad Es una parte Muy importante Del sector Del Trabajo En el sur global En Perú También ocurre Y particularmente En el tema De los residuos ¿No? Entonces Hacer una normativa Sin tener en cuenta A los recicladores De base Realmente Está destinada Al fracaso ¿No? Entonces Y eso por un lado Es decir Incluir a todo el mundo Que todo el mundo Participe ¿No? Y luego Un poco Siguiendo el mismo ejemplo ¿No? Que comentabas Pues bueno Pues los recicladores Informales De base Realmente Son los que están Haciendo economía circular Entonces Y no lo llaman Economía circular Pero son los que van Extraen el plástico Extraen el cobre Extraen Y realmente En el sector formal Mucho de lo que ocurre Es que directamente Va todo a vertedero O a botadero Ilegal incluso ¿No? Entonces realmente Creo Que por un lado Es Integrarlos Que formen parte Del proceso Y luego Que realmente Pues darle valor A los que están Haciendo Y Y bueno Que se sientan Orgullosos De como ellos Están contribuyendo A la economía A la economía Circular Y eso Va a hacer Que ellos Abracen también Este concepto Y se sientan Que es un Algo Que hay que Perseguir Bueno Muy bien Creo que hemos terminado ¿No? Sí, creo que no quedan Más preguntas Bueno Así que nada Muchísimas gracias Ya por mi parte Muchísimas gracias A ti Y a la universidad Por la La invitación Me parece un formato Estupendo Y la verdad Que me lo he pasado Muy bien Bueno Pues que has invitado Cuando quieras A volver a la PUC Y al Perú Y gracias por este repaso Que nos has dado A la economía circular Con sus ventajas Y sus desventajas Ha sido muy enriquecedor Ha sido un placer Muchas gracias Gracias